En una casa, cerca del 25% del calor se fuga por las puertas y ventanas. Por ejemplo, en una clásica ventana abatible de madera, las filtraciones se pueden producir en las junturas de las hojas con el marco o las bisagras. En las ventanas de corredera se fuga el calor por entre medio del riel, y en las puertas es común que quede una separación con el piso, dependiendo del tamaño de la filtración, el tipo de burlete que hay que poner. El más clásico es una espuma de poliuretano que sirve para espacios de hasta 5 milímetros de grosor y 15 milímetros de altura. Hay una versión un poco más elástica y resistente que viene en tiras dobles que se pueden poner juntas o separadas. Ideal para el marco de una ventana abatible, ya que hace tope donde golpea la ventana, o si se usa doble, es bueno usarlo en el borde de las bisagras. Los cordones de caucho son tiras más resistentes y compactas, recomendadas para puertas o ventanas más pesadas. Por su forma se conocen como perfil E y perfil P, El perfil P es para las filtraciones más grandes, por ejemplo, los costados de las ventanas, y el E es para las un poco más chicas, sobre todo para poner en los rieles de las ventanas de corredera. En las puertas, además de usar burletes en el marco y bisagras, se puede sellar la separación con el piso. Si tenemos un piso de madera o cerámica, convienen los rollos de espuma que aíslan por ambos lados de la puerta. También hay unos tipos de escobillón para pisos de alfombra, u otros de goma para puertas que dan al exterior.